Pero, bueno, vamos a seguir y le quiero dar la bienvenida en esta entrevista que justamente quise dar primero este comentario porque lo quería relacionar con lo que viene en este momento. Y para conversar un poco de la CONADE, para conversar de la CONADE está con nosotros Ángel Nakamura, que es periodista freelance y también es analista. Además, ha sido editor en CNN, en Business Insight y Nación 321. Ángel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Alex Fernanda, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, un saludo también al auditorio de A las 10 con Alex Fernanda y a todo el gran equipo que hace Astillero, Astillero TV. Alex Fernanda, y solamente para salirnos un poquito del tema, pero es parte del tema. Yucatán ocurre un fenómeno bien interesante. Recordemos que el gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, que va a tomar posesión el primero de octubre, fue candidato a gobernador por el PAN en 2012 y quiso ser candidato de nuevo a gobernador por el PAN en 2018. No le dieron la candidatura y se pasó a Morena. Y ahora va a gobernar Yucatán, pero quienes lo conocen, personas que están en Mérida, dicen que era un panista ávido y ahora gobernará ese estado, ese bello estado, pero por las siglas de Morena a partir del primero de octubre. Pero bueno, entrando, es una situación que ocurre mucho en ese estado y en otros estados también, Alex Fernanda, un panista que ahora gobernará un estado, pero bajo las siglas de la 4T. Y de hecho, Ángel, ahorita que justamente cuando estaba preparando este comentario, me metí a las redes sociales de Rommel Pacheco, que es de donde saqué los tuits que ya mostré, que mostramos. Y también, si se meten, al principio, luego, luego, tiene anclado una publicación que está con la doctora Claudia Sheinbaum y justamente está con el próximo gobernador, con Guacho, y están ahí los dos con el 4, que significa lo de la cuarta transformación. Pero pues es algo que, pues, veremos a ver cómo se da esta transición y el gobierno que ahora va a encabezar Guacho. Y justamente, mira, Ángel, para esta entrevista te quisimos invitar, porque ayer la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como lo comentábamos anteriormente, pues dio a conocer 11 nombramientos que formarán parte de su equipo de trabajo en la siguiente administración. En especial, me gustaría preguntarte sobre, bueno, en unos momentos sobre Rommel Pacheco, pero también sobre la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, que en estos momentos está dirigiendo Ana Gabriela Guevara. Y te pregunto, ¿cómo fue su administración frente a esta comisión? También recordando que tuvo, pues, muchas polémicas, por ejemplo, los pleitos que tuvo con los deportistas acuáticos y el manejo de recursos públicos. Sí, totalmente. Y esa pregunta la respondió Rommel Pacheco, pero en julio de 2023, Alice Fernanda, cuando informó a medios, como diputado federal entonces del PAN, que preparaba una denuncia contra la directora de la CONAD, Ana Gabriela Guevara. En su momento, Rommel Pacheco dijo que Guevara había hecho un supuesto mal manejo de la institución por retirar apoyos al equipo olímpico de Nado y otros deportistas también en su momento Pacheco pidió a las autoridades que aumentaran los recursos al deporte en el presupuesto de egresos de este año. Pero después no quiso dar más detalles en ese momento a los medios sobre qué incluía esa denuncia contra Ana Gabriela Guevara. Pero a los pocos meses, pues, renunció al PAN y se pasó a Morena Rommel Pacheco. Pues sería interesante preguntarle al que va a ser el nuevo titular de la CONAD qué pasó con esa denuncia finalmente, qué le dijeron a sus autoridades, porque iba dirigido contra Ana Gabriela Guevara y toda la función que tenía como parte de la promoción del deporte y el apoyo a los deportistas, por supuesto, no solamente a los de alto rendimiento. Y si te parece, quisiera entrar en el tema de quién es Rommel Pacheco un poco, porque se va a convertir además en el primer titular de la CONAD que formó parte del ejército mexicano. Históricamente, la CONAD ha tenido ocho titulares hasta ahora y ninguno o ninguna había sido integrante de las Fuerzas Armadas. Rommel Pacheco se convierte en el primer titular de esa institución que formó parte del ejército, perteneció al ejército durante 11 años y obtuvo el grado de teniente en educación física. Otro dato también, Pacheco a sus 38 años va a ser el tercer titular más joven en la historia de la CONAD y que fue creada en el diciembre del 88. Solo el marchista mexicano Raúl, el matemático González e Ibar Cisniega llegaron a la titularidad de la CONAD más jóvenes que Pacheco a sus 36 años cada uno. Y para hablar de Pacheco me parece importante separar a la joya del deporte nacional del joven político que hasta octubre del 23 era representante de la oposición, concretamente del PAN. Si bien es la misma persona, hay una clara distinción entre la carrera brillante del clavadista olímpico y su incursión en la política. Comenzaré con los logros deportivos brevemente. Originario de Mérida y Yucatán, él tuvo como inspiración a Fernando Platas que fue medallista olímpico en Sidney 2000 que representó a México en eventos de ciclo olímpico. Rommel ganó medallas como en Juegos Centroamericanos y el Caribe y también se llevó precias en cada una de las ediciones en las que participó. Hablamos de un clavadista brillante. También es importante decir que Pacheco no pudo ganar una medalla en Juegos Olímpicos, cosa que Ana Gabriela Guevara sí logró participando en Atenas 2004, en Beijing 2008, en Río 2016 y en Tokio 2020, siendo en esta justa donde Rommel Pacheco obtuvo su mejor resultado, ya sea en plataforma o trampolín, al ocupar el sexto lugar. Pacheco, por cierto, fue abanderado de la delegación mexicana en la justa olímpica de Tokio y en 2005 recibió el Premio Nacional del Deporte. Pero bueno, vámonos ahora al aspecto político y social. Pacheco ha sido activista en diversas asociaciones ciudadanas y conferencista y, como mencionabas, en enero del 2021 inició su carrera política como diputado federal por Yucatán bajo las siglas del PAN. Tenía ese pasado prista del que tú ya hablabas, pero en enero del 2021 ya empieza y se convirtió, de hecho, en el 2021 en el primer deportista en activo con un cargo popular, siendo también el primer diputado electo y abanderado mexicano en los Juegos Olímpicos, que no es cosa menor. Por eso hablaba que hay que separar muy bien lo que es la joya olímpica, lo que representó para el deporte nacional Romel Pacheco y su incursión en la política. Durante su periodo como diputado federal mantuvo la postura de la que ya nos hablabas, contraria al gobierno de López Obrador, votó en contra de varias iniciativas, incluyendo, por supuesto, esta emblemática reforma eléctrica que no pasó y también modificaciones a la reforma electoral. Recordemos también que en julio del 23 lo que comentaba Pacheco informó que iba a presentar una denuncia contra Ana Gabriela Guevara. Finalmente eso no se dio y, bueno, pues en septiembre del 2023 anunció que abandonaría el PAN y se integraría Morena. En diciembre del año pasado ganó la encuesta interna de Morena para ser el candidato a la alcaldía de Mérida, lo que generó también protestas del morenismo en Yucatán que calificaron el hecho como una imposición del partido a nivel nacional. Y bueno, Pacheco no tuvo buenos resultados en las elecciones de junio pasado quedó en un segundo lugar de la votación para la alcaldía de Mérida siendo derrotado por Cecilia Patrón candidata del PAN. Así que esta separación es bien importante creo yo. Es una joya nacional Rombe Pacheco junto con Ana Gabriela Guevara por cierto junto con Fernando Platas estas grandes joyas que nos ha dado el deporte nacional pero también también ha quedado muy claro al menos en su breve pero importante trayectoria política que ha estado más cerca de los intereses de la oposición Alex Fernanda eso nos tiene que quedar también bastante bastante claro pero por supuesto se dice que en política es un tema de negociación y veremos veremos qué tanto afecta el hecho de que una joya olímpica está al frente de la CONADE ya pasó con Ana Gabriela Guevara Alex Fernanda y hubo muchas denuncias de malversación de recursos también hay que decirlo que hasta el momento no se ha tenido un expediente claro contra Ana Gabriela Guevara pero sí muchas quejas de joyas y promesas del deporte que no han estado de acuerdo en cómo se manejan las cosas en la CONADE ¿y cuál es la administración que le va a heredar a Ana Gabriela Guevara a Rommel Pacheco? si bien no estamos hablando siempre cuando hablamos de CONADE nos centramos mucho los medios en qué tan buenos resultados dio la CONADE en las justas olímpicas en los Juegos Olímpicos más allá de los panamericanos que por supuesto son importantes digamos que ese panorama internacional que dan los Juegos Olímpicos es lo que como la calificación que se le da a los titulares de la CONADE si bien México no viene de su peor participación en Juegos Olímpicos porque sí obtuvo varias preseas ninguna de oro por cierto tampoco llega en sus mejores en sus mejores momentos hablamos de Cine 2000 hablamos de incluso Londres 2012 cuando gana México el oro olímpico con el fútbol estamos en una administración en apoyo al deporte en la que se hicieron las cosas regulares a malas por eso hay tantas denuncias públicas de deportistas de alto rendimiento la mayoría por cierto también hay que decirlo integrantes de las fuerzas armadas de la marina y del ejército que no están no están contentas con la manera en que se han administrado los recursos el propio Rommel Pacheco lo dijo cuando iba a presentar esta denuncia contra Ana Gabriela Guevara que se tenía que tener un compromiso con los atletas y con el deporte del país y se debe de trabajar para que las cosas cambien pero se necesita el apoyo de los deportistas y que los pues los gobernantes los diputados los senadores y todas las autoridades deportivas apoyen a nuestros atletas no ha habido el suficiente apoyo y sin eso no se van a reflejar buenos resultados en justas olímpicas eso lo dijo el propio Rommel Pacheco y yo creo que eso no ha cambiado mucho y por eso veremos qué tanto qué tanto influye que esta joya olímpica pueda realmente generar ese cambio y aportar una de las principales motivos por la que fue creada la CONADE recordemos que son dos necesidades básicas que la CONADE en su misión debe de tener el derecho de acceso a cualquier deporte con instalaciones y apoyos adecuados y el mejoramiento de los niveles de competencia de los atletas en todas las prácticas a Luis Fernanda recordemos por último Rommel Pacheco va a tener solamente una justa olímpica algunos titulares de CONADE le han tocado dos Juegos Olímpicos a Rommel solamente le tocan los Juegos Olímpicos de Los Ángeles dos mil veintiocho claro eso si todavía está en el cargo uy justamente a eso iba mi siguiente pregunta un poco relacionado con lo que mencionabas un poco al final ¿qué se necesita de la nueva administración de CONADE que va a estar dirigida por Rommel Pacheco para que nuestros atletas se puedan seguir desempeñando ¿qué le falta a esta comisión para aportar a los atletas? primeramente y creo que es importante y relevante sanear las federaciones mexicanas la de atletismo de la de clavados la de fútbol porque ha habido montón de denuncias públicas en donde ha habido incluso malversación de recursos donde se habla de que hay favoritismo donde se habla de que no hay apoyo y parte de las federaciones que trabajan en conjunto con la Comisión Nacional del Deporte para poder tener y recuperar no solamente apoyar al talento sino también inspirar a nuevas generaciones para que los deportistas de alto rendimiento puedan tener sus mejores resultados en estas justas olímpicas internacionales creo que va a ser lo fundamental trabajar de la mano con las federaciones para sanear y evitar en lo posible Alex Fernanda los casos de corrupción la valorización de recursos el nepotismo el amiguismo y realmente impulsar impulsar el deporte a los deportistas de alto rendimiento y por otra parte pues estar también muy a la par de que tanto se está fomentando el deporte entre los jóvenes con estos recursos públicos que tantos programas hay centrales e integrales para apoyar al deporte en nuestro país yo creo que estas van a ser las dos claves y por supuesto si Romel Pacheco se mantiene en la CONADE para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 veremos si mejora el rendimiento con respecto a esta pasada edición de París 2024 me imagino que va a ser digamos como su trabajo esencial o la carta de presentación la mejor carta de presentación va a ser que tanto puede mejorar México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en comparación con París 2024 eso yo lo decía si se mantienen el cargo porque recordemos que esta carrera política de Romel Pacheco algunos dicen que incluso lo están podría ser como una ventana nacional para que después se pueda preparar para ser precandidato a la gubernatura de Yucatán no lo sabemos eso lo veremos en los próximos meses y años Ángel finalmente me gustaría preguntarte ¿cómo viste la cobertura de los medios de información en los Juegos Olímpicos y también en los Paralímpicos? Los Paralímpicos que tanta gloria nos ha dado a México de hecho históricamente los atletas de alto rendimiento paralímpicos han dado por mucho han superado las medallas que nos han dado los atletas que también no es por hacer menos los atletas que juegan en los Juegos Olímpicos digamos que no son paralímpicos históricamente ha sido muy interesante ha habido poca históricamente también poca cobertura de estos grandes logros de estas personas que suben al podio y ponen en alto el nombre de nuestro país yo creo que fue bien importante Alex Fernanda el tema de la transmisión a través de la plataforma YouTube porque eso le dio la oportunidad a los mexicanos de poder ver en vivo y apoyar a los atletas recordemos que antes de 2012 era pues difícil poder ver a estos grandes deportistas en sus diversas disciplinas participar y creo que ha democratizado YouTube ha democratizado las redes sociales han democratizado cómo se ven y cómo se cubre a los atletas en los deportes olímpicos también en México hay que decirlo han sido pocas las excepciones y han sido pocos los casos de atletas de alto rendimiento que han podido que han tenido estos logros importantes estas medallas de oro estas medallas de plata y medallas de bronce por eso es que cada uno de los casos Alex Fernanda se vuelve lamentablemente una excepción y no la regla que estos grandes deportistas de alto rendimiento puedan tener esos resultados de manera constante en justas olímpicas por eso se han vuelto como estos pequeños casos de éxito cuando debería creo yo y creo que la mayoría de los mexicanos también debería de ser una constante que podamos tener esos grandes resultados en estas ventanas internacionales de deporte y en concreto creo que la cobertura fue buena por supuesto se centran mucho en quienes obtienen las medallas y está bien pero deberíamos de tener muchos más casos de éxito para que también los medios de comunicación pues podamos difundir estos grandes logros que la verdad es que son atletas que tienen que jugársela a Alex Fernanda tienen que conseguir luego esos recursos porque no tienen el apoyo de la federación y no tienen el apoyo suficiente de la CONAVI Oye Ángel ahora sí como última pregunta te quiero decir cuando Ana Gabriela Guevara termine su administración bueno su titularidad al frente de CONADE y llegue Rommel Pacheco ¿tú crees que la pueda alcanzar o que se comience alguna investigación por los recursos públicos? Esa es una gran pregunta yo creo que es la pregunta que muchos compañeros periodistas le vamos a hacer al titular ¿no? en su momento porque seguramente ahorita puede decir espérense déjeme que llegue el primero de octubre pero él hablaba de un expediente donde se tenían pruebas pruebas suficientes para que las autoridades pudieran ejercer algún tipo de acción no solamente administrativa sino también penal esa información que tiene Rommel Pacheco va a ser importante que la dé a conocer y que también nos diga saben que al final de cuentas no se tuvo la contundencia suficiente con las pruebas o con las denuncias públicas o mediáticas como para que se pudiera proceder así que eso va a ser vital yo creo que esa es la gran pregunta el primero de octubre si yo cubriera deportes lo primero que le preguntaría en la mañanita al titular de la CONADE después de la toma de posesión de Claudia Shemón sería oiga titular de la CONADE ¿qué pasó con esa denuncia? nos puede comentar ¿qué nos puede decir? yo creo que antes sería si dijera pues sigue sigue en pie y estamos estamos obteniendo más información Ángel Nakamura periodista y analista te agradezco muchísimo que hayas tomado esta entrevista y a reserva de lo que desees agregar los micrófonos siempre están abiertos muchísimas gracias gracias y por supuesto un gran saludo a esta gran audiencia de las 10 con Alex Fernanda al gran equipo de Astillero TV haciendo periodismo haciendo periodismo independiente y por supuesto siempre siempre en resistencia objetivo por supuesto cada vez que me quieran invitar yo con el mejor de los gustos estaré acompañándolos gracias muchísimas gracias Ángel fue Ángel analista y periodista al que le agradecemos mucho está pues sí muy interesante lo que nos comentó acerca de Romel Pacheco y sí separar lo que fue el atleta y lo que es el político pues ya iremos viendo qué es lo que va a ocurrir en la siguiente titularidad en la CONADE